Ale compadre, como no por aquí dos, ahorita cumple, con tenamos Con más de mamatoso usted, con toda esa raza Y que dice más o menos Hey, 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 hey Y la yaquecita, compadre Ale, ah, sí Yo tengo una yaquecita, que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita, que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tiene un cuerpo hermoso, que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tiene un cuerpo hermoso, que parece sirenita Hey, 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 hey ¡Óllate! Un, dos, 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 dos Y... ¡Óllate! Y... ¡Óllate! ¡Vamos! Y todos los yaquis dicen, pues que te traen sombre Yori Y yo le contesto a todos, que yo me canso con Yori Y todos los yaquis dicen, pues que te traen sombre Yori Y yo le contesto a todos, que yo me canso con Yori Ay, yaquisito, yaquisito, tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, yaquisito, ay, yaquisito, tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita